Fue a Peña, Fue a Peña, Fue a Peña, Fue a Peña. Que no quede peña, que no quede peña. Que rapeo y seguro que sea cabrón, que viole, que de creña. El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Enrique, entiende, el pueblo no te quiere Enrique, entiende, el pueblo no te quiere ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Fue la peña, fue la peña, fue la peña, fue la peña, fue la peña. Si hay imposición, habrá revolución. ¡Fue la peña, fu la peña, fu la peña, fu la peña! México despierta, México despierta, ante con nuestra vida, ante con nuestra vida, ante con nuestra vida. Queremos escuelas, no telenovelas Queremos escuelas, no telenovelas Queremos escuelas, no telenovelas Mira papá, un mono con la cabeza en revés Fuera Peña Fuera Peña Queremos escuelas, no telenovelas Queremos escuelas, no telenovelas Fuera Peña Felipe le ayudó, Peña no ganó Peña no ganó, el IFE le ayudó Peña no ganó, el IFE le ayudó No telenovelas Queremos escuelas, no telenovelas Queremos escuelas, no telenovelas El pueblo callado jamás seré escuchado Que hoy luchas, también está en tu lucha Que hoy luchas, también está en tu lucha Queremos escuelas, no telenovelas Queremos escuelas, no telenovelas No telenovelas Queremos escuelas, no telenovelas Si hay imposición, habrá revolución ¡México! 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 ¡Fuera Peña, fuera Peña! ¡Fuera 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 Peña!